Creo que vine por una razón Llegó el momento, querida Perdóneme señorita, tenía que despertarla Los Hillshield tuvieron que salir un momento Le piden disculpas y que esperen la recepción Señorita Evans, déjeme presentarle al señor Hillshield Señorita Evans Y él es nuestro hijo Brahms Hola Ya conociste a Brahms ¿Cómo estás Brahms? ¿Eh? No importa lo que digan afuera Nuestro hijo está aquí ¿Estás segura de que estarás bien sola? Sea buena con él y él lo será con usted Seguida ¿Me escuchas?